Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy aprenderemos un nuevo aprendizaje en la asignatura de matemáticas. Recuerda tener siempre a la mano la guía número 3 y el cuaderno de matemáticas. Luego sigue los siguientes pasos en tu cuaderno. La fecha del día de hoy y el aprendizaje identifica y emplea las operaciones matemáticas, adición y sustracción para resolver situaciones y problemas. Y hoy hablaremos de la propiedad asociativa. ¿Y qué significa propiedad asociativa? La propiedad asociativa nos enseña que si agrupamos los números en diferente orden, nos dará siempre el mismo resultado. Ahora observa el siguiente ejemplo. Juguemos con las frutas. Mira que aquí en esta parte está en un orden. 3 manzanas verdes, 2 duraznos y 4 manzanas amarillas. De este lado está 3 manzanas verdes, 2 duraznos más 4 manzanas amarillas. Y el resultado siempre es el mismo. Muy bien, sumemos juntos. 8 más 7, 15 más, bajamos el 4 que está solo y sumamos 15 más 4 va a 19. Si nos vamos al otro lado, tenemos los mismos números pero en diferente agrupación. El 8 está solo, lo bajamos. 7 más 4, 11. 8 más 11 da 19 el mismo resultado. Ahora vamos a la guía a realizar la siguiente actividad. Te dejo por aquí los ejercicios que te aparecen en la guía. Y también debes realizar la páginas 36 y 37 del libro 2.1. ¡Excelente mis niños! Comprendido el aprendizaje, demostremos lo aprendido. Y recuerda enviar las evidencias a tu profe por la red social acordada. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.